Música Ok, aquí tenemos el Onda Accord 2016 Chequenlo antes de tintearlo Dale Música 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 No tiene tinte, se ve bien, está perdiendo, bonito, feo, quiero manejarlo. ¿Por qué está guiando así? Ganando, no me gusta, ahora yo lo quiero. Ok mi gente, ya terminamos el carro, 20% en todos lados, que quédalo ahora, dale. No tiene tinte, se ve bien, está perdiendo, bonito, feo, quiero manejarlo. ¡Suscríbete al canal!